Antonio, ustedes, junto a algunos compañeros, han tenido la oportunidad de fundar un nuevo club en Gush. Sí, se llama Club del Encuentro, que se encuentra en el barrio Norte. Es una escuelita de club que se fundó hace tres años. Tenemos más o menos 90 chicos. Bueno, la iniciativa fue mi hijo y otro chico más, que es la cual nosotros quedamos ahora hace un poquito. Digamos, nuevo como comenzó este año. Tenemos, se llama Club del Encuentro, tenemos 90 chicos de cargo, tres veces a la semana en merendero. Tenemos socios en el club. Y bueno, tenemos cinco divisiones. Los padres que tenemos son excelentes, son todos muy unidos. Luchamos día a día por ese club, que tanto lo queremos. Es de nuestro barrio, que se llama Barrio Norte. Y bueno, cada día luchamos por tener cosas mejores. ¿Y cuál es su sueño en cuanto a esta fundación del club? Mi sueño es que haya cada vez más chicos. El sueño también de ahí es que queremos poner un comedor comunitario. Que si Dios quiere, este año ya hemos comenzado con el proyecto. Hemos hecho unos baños. Hemos hecho, vamos a hacer un salón. Para ver si podemos tener un comedor comunitario. Para los 90 chicos y los chicos que se quieren ir a tomar. Así que el anhelo nuestro es cerrar la cancha. Porque ya tenemos un terreno todo abierto. Es Cerrala, que estamos con ese propósito de Cerrala. Y estamos trabajando arduamente con los padres. Que somos una comisión bien formada, bien organizada. Porque estamos muy bien organizados. Y bueno, la idea es de hacer cada vez cosas más importantes para los chicos.